Mía, 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 tú serás mía, 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 tan solo Mía mi amor Quisiera saber cuál es la razón Porque cuando no te veo me pregunta por ti, corazón ¿Será que la casa se debe a que estoy empezando a enamorarme de ti? Que ni siquiera sé quién soy No imaginas qué feliz sería estando al lado tuyo Que fueras mía, tan solo mía, para mí sería un orgullo Mía, 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 tú serás mía Mía, 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 oh, tan solo mía Mía, 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 tú, tú serás mía Mía, 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 tan solo mía Nunca te olvides Sigue siendo mía Quisiera saber cuál es la razón Porque cuando no te veo, me pregunta por ti, corazón No imaginas que feliz sería, estando al lado tuyo Que fueras mía, tan solo mía, pa' mí sería un orgullo Mía, 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 tú serás mía Mía, 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 tan solo mía Mía, 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 tú serás mía Mía, 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 tan solo mía Mía, 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 tú serás mía Mía, 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 tan solo mía Mía, 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 tú serás mía Mía, 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 tan solo mía, mi amor Mía Música Música